Hola, querida comunidad joyera, bienvenidos a este video número 6 de dibujo de joyas a mano. Bueno, hoy vamos a hacer una obra de arte, con un lápiz y una goma. Entonces voy a dibujar el fénix en un collar. Ya he dibujado el fénix en una colección hace bastantes años. ¡Gracias! ¡Gracias! Entonces, en este video voy a dibujar y en el próximo video pintaré. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Amén.